¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal Estoy súper 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 feliz porque llegó la navidad y me encanta esta época del año Me gusta muchísimo Es una de las épocas del año para mí favoritas por todos sus coloridos, por las fiestas Porque siempre hay un motivo para regalar y porque además los colores me encantan Entonces ese toque de rojo, verde, otros colores y las luces pues me enloquece Y estoy muy feliz porque les traigo un año La semana pasada ya hicimos una tarjetita que es súper preciosa con muchos detalles Ven muchas cosas elaboradas pero la verdad que si se ponen a ver bien la tarjeta La pueden hacer cualquiera en su casa con cualquier colección que tenga Y eso era lo que les quería transmitir Para ahora ya empezamos con los tutoriales del álbum de Navidad Me encanta, esto es un álbum que realicé para una personita muy especial que me lo pidió Le mando un besito, se llama Marilyn, es de Puerto Rico Y me lo ha pedido con mucho cariño porque quería tener un recuerdo muy bonito de toda su familia En unas vacaciones que hizo en Madrid Entonces yo lo he hecho la verdad con mucho mucho cariño Y pues aquí está el álbum Me gustó mucho porque no es el típico verde y rojo Sino que hemos quitado el verde y hemos puesto el azul Y negro, marrón y beige Y la verdad que queda súper bonito A mí me ha gustado mucho, le he hecho una bolsita para meterlo, para protegerlo La verdad que antes hacía muchas cajitas y ahora estoy enamorada de las bolsas de tela Se ven súper delicadas, muy bonitas Y además les hago un forro Que bueno, esto me encanta, que es un tap como sobre tela y papel Y luego tenemos el álbum dentro Que se saca muy fácilmente Y aquí está el álbum Lo tenemos aquí, la verdad que es muy colorido Y me gusta mucho, pesa un poco porque tiene muchas fotos Y hay muchos, muchos espacios y cosas y detalles que les van a encantar Yo sé que sí Hemos puesto un portarretrato en la parte del frente Y luego he puesto Navidad en Familia La parte del lomo me encanta Este efecto así con yute me enloquece Y bueno, la primera parte del álbum Que vamos a hacer en el primer vídeo Va a ser como decir todo lo que es la encuadernación Que es toda esta parte de aquí Que sería todo el lomo Adornarlo y cubrirlo de tela De esta tela para encuadernar Que es súper duradera y queda muy muy bien Vamos a hacer esta parte de aquí Y vamos a hacer lo que sería la portada Toda la decoración de la portada Que me gusta un montón Y he disfrutado muchísimo, muchísimo así Los dejo con el vídeo y espero que les guste Adiós Y bueno, vamos a comenzar ¿Qué materiales necesitamos? Lo básico para hacer cualquier álbum Tijeras, cúter, tintas de distrés Que es un poquito más especializado Pero cualquier tinta le sirve Polvos de embossing Y pegamento de cualquier tipo Además necesitamos adornos varios De todos los que tengan Saben que pueden utilizar y reciclar Un montón de cosas Yo voy a usar siluetas de la siluette Botones, abecedarios, flores y cinta Y además algo imprescindible Que necesitamos es cola de carpintero De la que es muy fuerte Un rodillo, una brocha Y pistola de silicón caliente Estas tres cosas son imprescindibles Además vamos a necesitar cartón contra colado O cartón normal de cajas También puede servir Yo les recomiendo este Se compra en tiendas de manualidades Y los vamos a cortar a 27 por 21 centímetros Y de estas medidas necesitamos dos Y una de 21 por 6 centímetros Además necesitamos colecciones de scrap Si no tienen a la mano colecciones de scrap Porque no hay en donde ustedes viven Pues simplemente imprimiendo fondos Que siempre les comparto en mi facebook Estas dos colecciones me encantaron Una muy colorida como a mi me gusta de navidad Y otra muy elegante Que tiene muchos brillos Y me gusta muchísimo ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno vamos a utilizar una tela de encuadernal Esto no es imprescindible Porque podrían usar tela normal Yo si les recomiendo hacerlo con tela Para que una vez que esté forrado Y abrir y cerrar el álbum muchas veces No se nos rompa el papel Por lo tanto lo que es la bisagra Es decir todo lo que es la parte de atrás Y la bisagra Hacerlo con tela Bien sea de encuadernal Como esta que estoy usando yo O tela normal Aplico la cola de carpintero Como ven allí Y la esparzo muy bien Con una capa delicada Muy finita Pero importantísimo Todo Todo el cartón Tiene que estar cubierto Luego Voy a colocar Lo que sería La siguiente Cartón Tienen que dejar un espacio Que tiene que ser Del mismo grosor Del grosor del cartón Por eso es que yo Coloco el cartón así Para que sea exactamente El grosor Porque de esta manera Me va a permitir el juego De abrir y cerrar Como yo quiero que abra Mi álbum Para la parte de adelante Como no es móvil Puedo utilizar Cartón Puedo utilizar Papel Puedo utilizar Una colección de scrap O puedo utilizar Cartón De Papel de encuadernal Perdón Una vez que ya tengo Toda la parte de adelante Cortada Lo que voy a hacer Es cortar Todo lo que son Las esquinas Estas esquinas Voy a dejar Un milímetro Unos dos o tres milímetros En cada esquina Para hacer esto Que simplemente Aprieto un poquito En la esquina Y así Hago y cubro Perfectamente Las esquinas Una vez que tengo Todo el borde Todo el borde Ya pegado Me puedo ayudar También de un pequeño Pañito Para Que quede Perfectamente Voy a hacer La bisagra Por dentro Que también Debe de ser Con tela Les vuelvo a repetir Puede ser tela Normal Hay una manera De hacerlo Pueden utilizar Una tela finita De la que tengan Razo Por ejemplo Y colocarle Un trocito De papel O folio Por dentro Y adherirla O simplemente Pegarla directamente Yo les recomiendo Comprar esta tela De encuadernar Se compra En tiendas De manualidades Yo Vivo en España Y yo la compro En mi mundo Es papel Y ahora Lo que haré Será Pues Tapar Lo sobrante Que me queda Con un trocito De cartulina De mis colecciones Para añadirle Algo especial A este álbum Porque esta Encuadernación Va a ser Totalmente Diferente A todas Las encuadernaciones Que hemos hecho En el canal Yo voy a utilizar Unos agujeritos En el lomo Que luego Voy a pasar Cuerda Para reforzar Lo que sería La parte de adentro Esto nunca Lo hemos hecho En el canal Así que En el siguiente Vídeo Vamos a hacer La parte De adentro Del álbum Se los recomiendo Verlo Porque es una Encuadernación Bastante sencilla Y queda muy bien Y ahora vamos A decorarlo Todo La parte De adentro Que es la parte Más divertida Y la que me gusta Agregué Un portarretrato De esos que venden En los bazares chinos Que son muy económicos Y le he quitado La parte de atrás Y el vidrio Y luego Con un trocito De madera Que corto yo Que no me cuesta Casi nada Es una madera Que es como Falsa Es una madera Como un plástico Pero es madera En realidad Y es muy finita Y la verdad Que se corta Y queda precioso Para colocar Cualquier detalle Y cualquier Por ejemplo Esto que estoy escribiendo Ahora Que es Navidad en familia Con los abecedarios Y le da un juego Precioso Le he puesto un poquito De tinta Para darle Un efecto más Vintage Porque yo quería Que este álbum Fuera así Porque La chica Que me lo ha pedido Lo quería así Con muchos Muchas Muchas cosas Con Muchas tintas Estilo vintage Entonces Por eso Yo le he puesto Detalles en negro Y marrón Para darle Ese efecto Vintage Ustedes saben Que yo Soy fan De los colores Por lo tanto Mi estilo vintage Es muy original Porque es un estilo Mío No es un estilo Vintage Como tal Porque vintage Pues sería todo Marrón Todo negro Pero yo Le agrego colores Porque me encanta Para finalizar Le he puesto Pues diferentes Adornos Con la siluette He cortado el reno Y los Venaditos Para ponerlos así Como si estuvieran subiendo Las flores Que si no tienen Del color que quieren Yo una por ejemplo La he pintado con tinta Y luego maderitas Abecedarios Y lo que le quieran Escribir al álbum Me ha encantado Hacer este álbum Porque es un estilo Que me gusta muchísimo Es verdad Que los álbumes Rosa Y blanco Son preciosos Pero estos son Muy originales Y divertidos Como saben Siempre a las portadas Les agrego un poquito De gel Este gel En 3D Que lo hay En todos los países En las librerías O en las tiendas De manualidades Y le da Un poquito más De luz Y detalle Al álbum Por dentro No tenemos nada Porque lo vamos a hacer En la siguiente semana En el siguiente tutorial Espero que les haya gustado Lo he compartido Con mucho cariño La parte de afuera Si que la hemos hecho En otros tutoriales Pero es que esta es La forma más bonita Y que queda mejor De hacer Todo lo que es El contorno Les mando un beso Muy 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 grande Adiós Esa será Mi Mi A ver que esto es Le Le Hola Bienvenidas A la Uy Hola 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 Hola